Hola que tal a todos, aquí estamos en el Petro de Ontario Aquí anda Don Güero trabajando, haciendo un poco de ejercicio Estamos aquí pues viendo las nuevas instalaciones del Petro de Ontario, California Y pues ya nos topamos con esto Don Güero Así ya remodelado todo el kit con más equipo Para equipar los choferes Para que hagan un poco de ejercicio Pues ahí les vamos a pasar el dato Aquí vamos a hacer un poquito de ejercicio Y totalmente remodelado el gimnasio De aquí del Petro de California Pues ya le pusieron más equipos, ya hay barras completas Aquí Don Güero está aplicadote Está calentando ahí para hacer un poquito de bench press Acá hay mancuernas Acá está la barrita Z La elíptica Y este Este es para hacer, ¿cómo se llama este güero? Este de acá El Sí, remo Aquí está otro para hacer también otra Otro aparatito Pues ahí está, aquí está toda la La gente, los compañeros haciendo ejercicio Moviéndose un poquito ¿Verdad Don Güero? Sí Aquí toda la La gente aprovechando Pues estas Estas instalaciones nuevas De aquí de El Petro de Ontario, California Ya nos hacía falta, ¿no Don Güero? Aquí antes estaba la La mesa de billar ¿Verdad? Un costalito para pegarle Ahí están las cuerdas También esas son las amarras Y haces otro tipo de De ejercicio ¿Perdón? Para mí se cuelde la señora Sí Pues aquí aprovechando todo Mire, ¿Usted es chofer, señor? Sí Sí Lo puedo Nos puede platicar con nosotros Es un canal de YouTube Nosotros también somos choferes Oh, también Sí Y que nosotros venimos de México Oh, de México Somos Nosotros venimos de México Con nuestras cargas Y este Mañana cargamos en Toyota Y van otra vez para México Sí, sí, sí ¿Cuál es su nombre? ¿Puede salir a cuadro? Sí Roberto Roberto ¿Cuántos años tiene manejando, Roberto? Uh, 18 18 años en el camino ¿Siempre acá en Estados Unidos? Siempre ¿Y qué tipo de manejaba? Bueno, comencé con Riffe Ok Ok Local, nada más Aquí En el área Ok ¿Usted es originario de aquí de California? Ah, no ¿Es de México? ¿De dónde? Salvadoreño Ah, de Salvador Ok, muy bien ¿Y ya cuánto tiempo radicado acá en los Estados Unidos? 21 años 21 años Ok ¿Y cómo le ha ido en el mundo del transporte? ¿Bien? Bien, sí Sí No nos podemos quejar Ok ¿Y cuál sería su recomendación para los operadores? Ya que, pues, nuestro trabajo es muy de mucho estar sentado y de mala alimentación ¿Qué consejo? Lo veo que tiene, tiene buen físico ¿Qué edad tiene? Por el Flavet Ah, 59 Sí, en el Flavet hay mucho movimiento, los amarros y todo eso, ¿verdad? Sí, sí, hay bastante Ok ¿Qué recomendación? Pues para decir que sí se puede, ¿verdad? Que busquemos estos espacios y movernos un poquito ¿Qué recomendación le podría decir? ¿Qué recomendación le podría decir? Independizarse Ok No depender de nadie No buscar, qué sé yo, dispatcher Porque ahí se va a la feria Como muchos dicen, oh, es mala época Pero nunca es mala época Nomás es mala suerte Ok Pero con paciencia Ok Ya Ok, muy bien Este, y respecto al ejercicio, ¿qué? O puede mantenerse, mantenerse todo el tiempo Ajá Muy bien En movimiento Esa es la ventaja de De nosotros, sí Exactamente Porque estamos amarrando La Flavet viene siendo la plataforma Ya ¿Verdad? Es un poquito más, hay que amarrar, hay que, este Pues tiene más movimiento, ¿verdad? Tirando, subiéndose, bajándose, tirándose Y es, es bastante ejercicio, sí Y en cambio, lo que nosotros que traemos En el caso de nosotros traemos el Solo cerrar la puerta y vámonos Agarramos una Burger King y vámonos No, yo sé, sí Sí, es más, es más complicado para nosotros Ya Bueno, pues estas fueron las, este, pues Acá está otro compañero dándole ¿Qué le parecen las instalaciones del Petro? Han mejorado Sí, ¿verdad? Sí, han crecido bastante De tener dos, tres máquinas Todo lo que tienen ahorita Sí Sí, ahorita nos, eh Nos llamó a nosotros la, la atención Teníamos tiempo que no veníamos exactamente a este Petro Y ya que vimos más completos Y, este, pues es mejor para nosotros Ya, claro Ajá Se ve mucho más completo Ajá Bueno, pues estas son las, aquí las, la El, el testimonio de aquí de, del Señor Muchas gracias por sus palabras Algo que quisiera comentarles aquí a los compañeros Eh, que lo ven ahora sí que por, por todos lados, ¿no? Bueno, que, que sigan adelante Sí, es una buena oportunidad Ser chofer, no es, es sacrificio, ¿eh? Porque tiene que, eh, abandonar un poco la familia Aunque, en el trabajo que andamos nosotros La mayoría de mis compañeros viven en el área Yo vivo como a 50 mías O me toca quedarme aquí Ajá Y, porque 50 mías Pasar una máscula y cargado Pues no vale la pena Ajá Pero la mayoría de mis compañeros Están en, en casa diario Ok Ya, y se hace Ok Bueno, pues muchas gracias, Señor Por sus, por sus palabras, ¿eh? Ok Bueno, aquí vamos a seguir, lo vamos a, este Está trabajando, que está haciendo algo de pierna Ok Muy bien Bueno, ahí lo, ahí lo dejamos que siga trabajando Gracias, señores, saludos Salud Bueno, pues esas son las, este Las palabras de aquí de un compañero Me, ¿cómo ves, güero? ¿Cómo ves el equipo? Probable ¿Sí? Muy completo ya, ¿no? Sí Simón Pues yo ando a Wiri Wiri y no he hecho nada, ¿eh? Como siempre Como siempre Yo ando de, de nomás de, aquí grabando, güero Y, y tú eres el que ya andas en friega Sale ¿Cómo ves? No, pues tú ya calentaste Y ya le pusiste 25 Dale, 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 dale ¿Cómo te sentiste ahorita? ¿Sí? ¿Suave? No Pues está, está suave, ¿eh? Está suave todo el Me parece que voy a hacer Empezar poquito con, con hacer Abrazo, güero O sea, aquí estamos en el Petro de Ontario, California Con las nuevas instalaciones Para que se anden por acá, compañeros Se den la vuelta y pues Y aprovechen también este Modelaron el, el área de El área de Launch Miren que suave Está viendo la televisión Los choferes descansando Esperando cargas Miren Cómodos, a gusto Espacioso Y aquí está el Petro Fitness Está abierto de Seis de la mañana A diez de la noche ¡Gracias!